En estos dos meses de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal, los 19 corporados darán debate a varios proyectos de acuerdo, entre ellos el que marcará la ruta del desarrollo social y económico de la ciudad, el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. En diálogo con los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, José Octavio Cardona León, expresó que se debe respetar cada uno de los sectores y hacer lo que la ciudad necesite verdaderamente para esta construcción. Este POT lo vamos a hacer con los intereses de todos, con los intereses del ciudadano, del comerciante, del industrial, del que ofrece servicios, de toda la ciudad. Los POT no se pueden hacer favoreciendo a algunos y afectando al resto, hay que hacerlos favoreciéndolos a todos. Adicionalmente se debatirán proyectos de gran importancia en el ámbito financiero, social, deportivo y educativo que buscan generar más oportunidades. Estamos trabajando, ya trabajando, en estudios y diseños donde la inversión inicial en el sector de Lisboa, La Garrucha, Fonditos, Minas Rica, sería de unos 2.400 millones y ya estamos haciendo estudios y diseños para, con regimiento del remanso del agrado, poder ampliar hoy el diámetro de la tubería que conduce el agua. Desde el Consejo Municipal, en cabeza de su presidente, Víctor Hugo Cortés Carrillo, están listos para hacer el respectivo control político. Hay un tercer proyecto que el alcalde nos anunció, que es el cambio de objeto social y razón social de la ERUN, empresa de renovación urbana de Manizales, que pasaría a ser una empresa de desarrollo urbano, lo que permitiría que su objeto social se amplíe y que ellos puedan ya obtener ingresos con otros programas que atiendan y que le permita sacar adelante el fin primordial de la empresa de renovación urbana hoy. Quedamos nosotros también satisfechos, creemos que esos estatutos se deben actualizar, creemos que hay que ampliarles el objeto social, que ellos deben cumplir con esa misionalidad que le teníamos a la caja de la vivienda popular toda vez que acaba de ser prácticamente liquidada y se va a llevar a la Secretaría de Obras. En los próximos días serán presentados los distintos proyectos al Consejo Municipal.